hoy más que nunca. Hago un llamado para que evitemos que se consolide un paso más al servicio de la dictadura. La dictadura pretende en el mes de diciembre de este año darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones libres que eso no no son otra cosa que la manipulación flagrante de la deliberación ciudadana para convertir la Asamblea en un petrimetria y desastería que le encaje a los intereses del dictador. Por eso no podemos apoyar ni validar ni aplaudir ni reconocer ese proceso porque ya sabemos que es un proceso fraudulento y que está encaminado a seguir acallando las voces independientes. Hoy también hago un llamado para que reafirmemos esas denuncias frente a esos abusos. Si no hemos reconocido el gobierno del dictador menos podemos reconocer un proceso electoral a partir del cual el dictador quiere convertir a la Asamblea en un lacayo de sus intereses. Y en ese llamado tenemos que ser claros, cancilleros, porque lo que viene después será más dramático para el pueblo de Venezuela.